Miren que rico es comer esto, esto si es riquísimo, miren Una sopita de maruchan con tortilla, aguacate, le pusimos limón Limón, sal, miren que rico, y aquí vamos a sacar cafecito, miren Miren, puro cafecito, miren el cafecito, cafecito con una sopa, miren que rico, sabroso A alguien creo que se le va a hacer agua a la boca ahí Aquí le eche unos limones ahí, dos limones, le eche, tomate, llego, aguacate, crema, tortilla, sal Y la sopa, la sopita de maruchan, ahorita la vamos a revolver ahí Miren, que rico, miren este volado Miren que rico Yo así como, miren, como rico, pobremente pero como No hombre, esto no cualquiera, no cualquiera se da estos grandes lujos Estos lujos de comer así, riquísimos, miren Miren el aguacate con crema Miren, yo así como Este es mi comida favorita, para mí esta es mi comida Es lo más lindo que he tenido en toda mi vida Cafecito ese, ese lado lo pasé comprando ahí